¡Suscríbete al canal! Con unos grisines. ¿Y para tomar? No, voy a esperar a que llegue la persona. Mire, Sánchez, lo que yo le voy a decir es algo muy... No, no, así no, Lola, no. Mire, Sánchez, es muy sencillo lo que... Terminemos con toda esta confusión, porque de verdad es una confusión. Yo soy una mujer casada. Hace tres años que estoy casada con Guillermo Carmona. Y lo que le quiero decir es que ese señor, del cual yo estoy muy enamorada, no es ni un corrupto ni un pedigero. ¿Me entendió o no me entendió? Ahí está. Pateando solo hasta el amanecer Sigo soñando con volverte a ver Aprender de los errores y olvidar viejos rencores Y que el tiempo nos devuelva la pasión Son amores que te llegan de verdad Son amores que te hacen despegar Hay amores salvadores que te curan los dolores Y te llevan de lejos hasta la altar Son amores que vienen y que van Son amores que siempre volverán Hay amores transparentes Hay amores decadentes Solamente son amores, nada más Yéhééééééééééééééééés Actiéticos mostr меня Sibile Sowe × Madro ¿Desea pedir algo ya para comer? No, voy a aguantar un poco más. Pero un salame, una muzarela... Un salame, la acepto. Muy bien. Llévate esto de acá. Llévatelo. No, no, pero pará, que no es mía. Esto no es mío. ¿De quién es? ¿Esto es tuyo? ¿Eh? Perdón. ¿Cómo medio? ¿Qué medio? ¿Qué me metas también en el medio? Pará, pará, pará. Estamos confundiendo todo. Él es mi hermana. Mi hermano. Él es mi hermano Martín. Es Martín, mi hermano. ¿Y qué es tu guardaespaldas también, además de ser tu hermana, tu hermano? No sé, lo que es. ¿Cómo, cómo? No me faltes al respeto porque te juro que se da como se pudre todo. Acá yo no soy guardaespaldas de nadie y menos de este papá frita, ¿eh? No, uh, uh, para. No me defiendas tanto porque de verdad me estás haciendo emocional. Bueno, papá, me estoy acompañando acá, ¿eh? ¡Voy a llamar a seguridad! ¡Voy a llamar a seguridad! ¿Eh? No, ¿por qué? ¡Cálmense! ¿Por qué? Yo te... Basta. ¿Te quiero hablar bien? Mira, yo no quiero saber nada. No quiero escucharte. No me digas nada, ¿eh? Es que es tu mamá. No, 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 no. Esto es tuyo, así que hacete cargo. Y no la jodas más a mi mamá. ¿Me entendiste, nene? Pablo, vete ahí un cabezazo. ¿Y cómo te vas a dejar hablar así? ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció? ¿Qué me pareció? Me pareció una... No, no te voy a decir. Me pareció. Te dejo esta arma. ¿Qué hacemos? No, no, no. Estamos hablando de la arma. No, no estamos hablando de la arma. Estamos hablando de ella. Después hablamos de la arma. ¿Eh? Es que me calienta. ¿Me calienta? ¿Viste cómo dice el nene? Nene lo dice de una manera muy especial. No, no, no. Me calienta que te pongas en un pelotudo en situaciones límites. Pablo. ¿Por qué me pongo un pelotudo? No. Si estás hablando, me caliento. Me caliento. Dejá de hacerte el problema. Dejá de que se hagan problemas la gente que tiene plata en el banco. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el banco? Hablo. No se preocupe. Yo mañana me pongo en contacto con el seguro. Que si tranquilo va a estar bajo. Pero mirá cómo me lo dejó. Sí, yo lo que no puedo entender es cómo en este ámbito le pega mujeres al volante. Bueno, ¿por qué no me lo corregues? Sí, sí. ¿Sí? Sí, tranquilo, tranquilo, hombre. Sí. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Uno, dos, y uno, dos y tres. Y la otra mano, y uno, y la mano, bien, por adentro. Y uno, dos y tres. Paren, paren. Desastre, vergüenza. Es mañana. Tan cansada, yo también estoy cansada. Marcáselos. Y uno. No voy a abrir la puerta de ensayen solas. Y uno, dos y tres. Y el pelo. Me despeinaste toda con tu pelo. ¿Será posible? Ay, Carmen, no sabés lo que me pasó. Yo creo que me voy a volver loca. ¿Qué pasó? Pero, 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 pará. Pará, pará. ¿Qué es esto? ¿Una pistola? ¿Qué es esto? Ya sé que es una pistola. ¿Pero qué hace acá una pistola? ¿No es esto? ¿Tonto? ¿Cómo sabe de la pistola? ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! Toda la tarde. Yo le inventé que Wilson es un bolacero, que por eso inventó él lo de la pistola. Pero no lo puedo controlar mucho más tiempo. No, está bien. Bien, está bien. Bien, bien, bien. No, no, está bien. Va a volver a preguntar. Va a volver a preguntar el tío porque hoy se fue rápido porque tenía que salir con una mina. Pero después va a volver a preguntar y yo no sé qué voy a decir. Ah, ¿con una mina? Con razón no quiere que nos quedemos acá. Le gustan los gatos más que alfa el tío. Pero no, quiero gato. No, para, ¿qué gato? ¿Qué gato? Chicos, ¿me escuchan los dos? Tema arma. No quiero más errores. No quiero más errores. Si el tío pregunta, se niega. No sé nada. ¿Pero qué? Negación. Estás en pedo, nene. ¿Qué? No, me desordené. ¿Qué negar? Tienes que hacer cargo vos solo. No vas a ser cómplices a nosotros. ¿Estás loco? Totalmente de acuerdo con mi hermana. Otra vez, la camarilla. Esto es una duda que tuve siempre, ¿eh? Siempre la tuve. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Hay envidia, no? ¿Hay envidia, eh? Siempre de chicos se juntan. Sí, sí. Mirá el pecho que tengo para las balas. Una caca, once pesos en taxi te sale. Ya. ¿Quieren buchonear? Buchoneme. Vayan. Díganle al botón máximo. ¿Quién te quiere contar? Mira, estoy temblando. Vayan con el botón máximo, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué haces, tío? ¿Todo bien? ¿Quién es el botón máximo? Un rector. Que teníamos en la secundaria allá en el pueblito. Él lo tuvo primero, después lo tuve yo. ¿Vos lo tuviste? No, yo no lo tuve. Mirá, mirá, un rector. Sí. ¿Y Martín? ¿Todo bien? Tío. ¿Querés te cuente? Contame. Resulta que Pablo... No. No, no, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Comieron ustedes? ¿Comieron ustedes? ¿Eh? No. Si comieron. No, no, no. Yo iba a hacer una de mis especialidades, justamente estaba comentando con los chicos. Está bien. Hacela. No hagan mucho ruido, yo sí, ¿eh? Muy tarde. ¿Estás bien, tío? ¿Necesitas algo? Sí, estoy bien, estoy bien. Un poco cansado nada más. Sácamela. Sácamela. Ay, bien. Espacio, despacio. Y que nada, al final que no comiste con Sánchez. No, 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 no llegué. No sé, no sé cuántos autos choqué yo en ese garage, pero no, no, era una señal. No, no, no fue una casualidad, fue una señal. Fue una señal de que manejas mal. No, Carmen, fue una señal de la vida. Yo no tenía que ir ahí, no me tenía que encontrar con Sánchez. Además, yo lo pensé, lo pensé. La primera vez que choqué yo dije, yo no le puedo estar haciendo esto a Guillermo, no puedo. Que te regaló el registro. ¿Cómo hice yo? ¿Cómo llegué hasta acá? A ver, es un lío para mí. Mi vida no era así. Bueno, 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 bueno. Yo tenía algo todo, no sé. Paremos, pará, pará, pará. No, es que no puedo parar. Tranquilicémonos, tranquilicémonos. Enfría la cabeza. Sí, a ver. Pensemos, pensemos. A ver, pensá. Suponiendo, ¿no? Que ir a comer con Sánchez era meterle los cuernos. ¿Qué tiene de malo? Pues, a ver, yo... Yo a vos no te entiendo. Yo no entiendo tu lógica. No sé cómo pensás así. Debe ser porque vos no estás casada. Yo estoy casada y a mí engañar no me va. Además, Guillermo siempre fue un buen tipo conmigo, fue fiel. Vos no. Vos no. No, en la diferencia está el gusto, ¿viste? Hay matrimonios que ella es blanca y él es negro. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa la diferencia? Yo nunca lo engañé a Guillermo. Nunca. Pero te viste a punto. No, me arrepentí. Me arrepentí. Se terminó esta historia. Basta, no sé. Acomodá los horarios. Ayúdame. Es que yo no sé si te puedo cambiar los horarios. Cuando Roberto venga acá, yo no voy a venir. Yo no lo quiero ver más. No lo quiero ver más. Ayúdame. ¿Cómo te cambian los horarios? Así como así, ¿viste? Saco a la de yoga, yo no la puedo sacar. Ok, yo cambio de salón. Fin, punto. ¿Qué? ¿Cómo cambio de salón? No me digas. Estás muy nerviosa. Tranquilízate. No podés cambiar de salón porque me dejas con un agujero así con todas las clases que te di a vos. ¿Vos querés que yo me tranquilice? No, esperamos. Ayúdame vos, entonces. Porque si no, yo no me voy a tranquilizar. Yo voy a ser peor, ¿me entendés? Voy a explotar. Yo te ayudo, pero hay prioridad de teléfono. Tenés prioridades, ¿viste? La de que van a mí me mata si yo le saco el turno, ¿viste? Guillermo. Ah, atendé, 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 atendé. ¿Hola? Hola, mi amor. ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien. Estoy acá en la clínica. ¿Pero que te pasó algo? No, estoy en un parto, un parto complicado. No, que el bebé venía al revés. Escuchame, hablando de revés, ¿qué te pasó con el auto? Eh, estoy yendo para casa. Ahora te cuento todo lo que me pasó, ¿sí? Bueno, eh, bueno, eh, está bien, está bien. Te, te quiero, mi amor. Yo también te quiero. Chau. Bien, bien, bien. ¿Viste? ¿Viste? Con la cabeza fría se hacen las cosas bien. Sí. Y mentiste muy bien. ¿Y sabés por qué? ¿Sabés por qué mentiste? A ver, ¿por qué? Porque vos te estás enamorando de Roberto Sánchez. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores de calentas. Solamente son amores que vienen y que van. Son amores. Son amores que vienen y que van. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Yo estoy de España menor y vos así encima. ¿Por qué te vas a cambiar? No, porque te vi un poco medio caruchar. ¿De qué? De nada. ¿Cómo te fue hoy en la cena? Eh, eh, ni bien ni mal me fue. Anda a dormir, ¿querés? No, pero Charly, vos contame, porque estás medio tristón y quiero saber qué te pasa. Eh, eh, nada, nada. No pasó nada, no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? ¿Qué? No. ¿Te le declaraste y te dijo que lo iba a pensar? Eh, no, Valeria. Eh, no fue. Está claro, no fue. Anda a la cama. ¿Cómo fue? Ay, Dios. ¿Y por qué no fue? Yo qué sé por qué no fue, ¿no? Capaz que tuvo un parto, ¿viste cómo es esto? Así que... Ah, claro, porque es partera, ¿verdad? Sí, es partera, sí. Bueno, te podría haber avisado también, ¿no? Eh, ¿cómo me va a avisar si no tiré mi teléfono? Bueno, no te pongas nervioso. No me pongo nervioso. Yo era ir a dormir. Tenés que estar en la cama. Yo qué sé lo que le pasó. A lo mejor se acordó de mi cara, ¿viste cómo es esto? Ay, no, no digas eso. Sos tonto, ¿eh? Va, 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 va. La cama, la cama, la cama, la cama. Chao, hasta mañana. Chao. No, no te preocupes que yo mañana me ocupo del auto. Ay, gracias, gracias, Guillermo. La verdad que soy un desastre. Lo que yo no me explico es cómo hiciste para trabajar. ¿Cómo, cómo hice? Encontré tu maletín en el auto. ¿Cómo hiciste? Ah, no, sí. Es que en el Apura me dejé el maletín en el auto. Pero no, por suerte en la clínica tenía todo lo que me hacía falta. Sí, me dieron todo. ¿De qué te reíes? La cara que puso el tipo del noveno, el vecino, cuando vio el auto. Ay, no me digas. Ya te lo vas a encontrar en el ascensor. Ya te lo vas a encontrar. No, 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 no lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver, no lo quiero. Pero, pero, recién lo habías sacado del taller. Yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, te quiero proponer algo, en realidad. ¿Por qué no nos hacemos un viajecito? No sé, a cualquier lado, no me importa, ¿eh? Tres, cuatro días, nos vendría bien, ¿no? Ay, pero, por Dios, sí, claro que sí, me encanta. ¿Cuándo? ¿Y ahora? ¿Ya? Ahora, ya, no, 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 no es el mejor momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un bardo terrible ahí en la entidad. Están tratando de tirar y tirar mierda sobre mí. No me puedo ir, no me puedo ir. No le puedo dar pasto a esos desgraciados como este, Roberto Sánchez. ¿Te crees que no se va a aprovechar de eso? Decir, se borró, se borró, se borró. Vamos a ir, vamos a ir, te lo prometo, vamos a ir al lugar que vos quieras. Pero primero, le voy a hacer mierda a Sánchez. ¿Qué te pasa? No, amor, te apurá. No, te apurá, escuchame una cosita. Vos ayer no le diste igual a María, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta? No, decí por eso, porque me doy cuenta de que me tira onda. Yo trato de alejarme porque ella es muy sensible y yo estoy con otra mina y no quiero latimarla. Ay, vos sos un hombre de hierro, callate. ¿De qué la tenés de esquivar? ¿No te das cuenta que es divina? Digamos que no es mi tipo. Digámoslo. Ay, ¿quién es tu tipo? ¿Tu tipo qué...? ¿Quién es tu tipo? Brigitte, que es toda rapidona, es una mina así, que no para un minuto, es una nava, no me la banco. Me ubicáte en la góndola porque te voy a dar un bife. ¿En dónde? ¿Pirata? ¿Cómo me dijiste? Pirata. ¿Por qué pirata? Ah, ¿por qué pirata? Me pregunta el boludo. Por el parche del ojo. Ah, qué gracioso. Y vos dientona, y vos enano de circo. Esperá, no te metes. ¡Te termino acá, eh! ¿Qué yo termino? No me gastes más porque sabes que cuando me gastes con el pañuelo me pongo como loco, eh. Callate, Gil. Sacate el pañuelo entonces, es más fácil. ¿Por qué vos no te vas a sacar los dientes? Porque no puedo. Bueno, déjame, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Pensaste qué vas a hacer con eso, Pablo? Sí. ¿Con la pistola? Sí, sí. Bueno. ¿Qué? Hay muchas cosas que se pueden hacer con la pistola. Concretamente con esta... Yo te es fácil, boludo. Eh, pensé, pensé dos cosas. Se me ocurrieron dos cosas. A ver, dale, decímela, por favor. La primera es ir a la costanera, tirar la pistola y quedarme tranquilo. Muy buena. Te llevo al tanque. ¿La segunda? No, la segunda también es ir a la costanera, tirarme yo y dejarla la pistola tranquila. ¿Cómo la ven? Ya me gusta más. Me gusta más la segunda. Sí, sí, sí. Lo hacelo hoy. Sí. Hoy, hoy, hoy. No maño. Buen día. Buen día. Buen día. Yo no sé si... A lo mejor me equivoco, pero... Me dará la sensación de que cada vez que entro se hace como un silencio, ¿no? Como un vacío. Si era respeto, ¿no? No, no. Sí, respeto. Son fantasma. ¿Querés un café, tío? Eh, por favor. Gracias. Te preparo. Che, a mí no me vas a ofrecer café. A vos no tengo ganas de ofrecer. A ver qué. Mirá qué loco. Son dos pendejos. Me tengo que ir. Eh... Ahí vengo. Tiene partido mañana, ¿no? ¿Lo vas a entrenar? En este momento, en este instante, ¿sí? Bueno. Leonardo Fabio se va a jugar a la pelota. Yo... También me voy a ir. ¿A dónde vas? A buscar trabajo. A dónde voy. Ah, qué bien. Sí. ¿No me vas a desear suerte? Sí. Suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, me voy. Eh... Andá, andá, andá. Deja la toalla. Eh... Perdón. ¿Qué llevas en la bolsita? Eh... Los... Los últimos muñequitos. Va, los... Tengo una colección. Voy a ver si los puedo vender. Son de He-Man, ¿eh? Nada. ¡Tío! ¡Ey! ¡Tío! ¿No te vas a tomar el café? Eh... No. No. Voy en búsqueda del criminal público número uno. Sí. Porque yo te voy a decir una cosa, querida. Eh... Yo... Tengo cara de Gil. Me haré el Gil. Pero no soy ningún Gil, ¿eh? Yo... Criminales armados en esta casa. Cal. Yo lo que quiero saber es cuántos estaban reunidos anoche en la casa de Roberto Sánchez. Guillermo, pocas personas. Cuatro, cinco, nada más. Nombre. Decime nombres. Anotar. Por favor, Beluche. ¿Dónde vas a anotar? Acá. ¿Pero qué vas a anotar? Las iniciales, acá. ¿Qué es esto? ¡Pero anotá acá, hombre! Dale, larga. El Garabito. Garabito. Y lógico. Y sí, lógico, lógico. Jiménez Dimeneo, el portero del ed... Para, para, para. Para dar espacio. No, no, no alcance. Jiménez. Jiménez Dimeneo. Di. Sí, separado. Bueno. El portero del edificio. ¿El portero? Sí. Y Donaldo Vallejo. Bueno. Donaldo vive todavía. No le había dado la... Dios. Mirá con quién me quiere armar, Beluche. Con quién me quiere armar una asamblea. Con tres árbitros de Morondaga, con un portero y con... Con... Con Donaldo. Hay que ser. Hay que ser. Nos tenemos que organizar. No se preocupen. Nos tenemos que organizar. Marisa, por favor, ¿podés venir por acá? Ustedes no se preocupen. Ustedes no se preocupen. Ustedes no se preocupen. No se salvan. Hola. Qué jugador. ¿Qué hacés? Fenómeno. Crá. Vos sos un superdotado. ¿Sabían? Arranque y freno. Tenés el cabezazo de Pelé. La zurda de Maradona. ¿Sabés hasta dónde vas a llegar vos? Mamita, ¿cómo va el joval? No soy yo el que entré, eh. Es mi hermano. Uy, perdón. No, no. Nunca me... No me enteré, Pablito. Perdóname si te erí el narcisismo. No, no, no. Este... Eh, escúchame. No me podés fiar algo. Porque, viste, salí de mi casa apurado, no desayuné. Pero comé lo que quieras. Encima estás muerto de hambre. Comé lo que quieras. Agarrate un turrón que es tan riquísimo. ¿Sabés las veces que me afanaron a mí? Ah, te afanaron muchas veces. ¿Sabés las veces que tuve que gritar acá? ¡No me tirés! ¡No me tirés! ¡No me hagas nada! ¡Vacíá la caja! No me hagas nada. Por el amor de Dios te lo pido. ¡Pará! ¡No me tirés! ¡Pará! Pero pará. Pará. ¿Qué te pasa? ¿Necesitás afecto? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa, vos? ¿Salís a parar y encima un amigo? Ay, al fin me reconocés. ¿En serio soy tu amigo? No, ponle que aquí se decís. ¿Qué decís? ¿A quién quiero robar? ¿Quién quiere chorear? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Escúchame. ¿Para qué salís con el arma? Ah. ¿Qué? Ah. ¿Vos sabés? Sí, sí. Lo sé. Ah, está bien. No. ¿Lo incluimos a él? Por supuesto, sí. Contale. Acá adentro hay un arma. Está descargada. Está descargada. O sea, yo la probé. No soy... Sí. Me va apuntando para arriba. Está descargué. Pero te explico. Te explico. A mí me gusta una chica que se llama Candela. ¿Qué anda? ¿En el afano la mina? ¿Está bien? No, para, para. Nadie anda en el afano. Nadie anda en el afano. Ni yo, ni la chica, ni... Ni... ¿Qué me mirás así? ¿Qué me... ¿No ves que me presionás? Me ponés loco. Me ponés esa carita. ¿Vos me querés desconcertar? ¿Me querés desconcertar? ¿Me rompo el calculador? No, no. ¡Déjala! 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 Mentira. Tranquilo. Siga hablando. Listo. Porque si no, le voy a presionar la bola yo. Siga hablando. Bueno. ¿Así tranquilo o me hago el loco? Como quieras, pero seguí hablando. Bueno, a mí me gusta esta chica, Candela, que tiene una madre que se llama Michi. Está loca. Me dio la bolsa. Me dice, mirá, me lo quiero sacar de encima. Y yo dije, sí, incrédulos de mí. Dije, ok, ok. Yo no sabía que había un arma acá. Créeme o no, yo no sé qué hacer con esto. Muy fácil, vas a la comisaría. Ah, ¿sí? ¿Qué le digo? Encontraste un arma detrás de un árbol. Como en un salinoni, por ejemplo. Ah, está bien. ¿Y si no me creen? Va preso. Ah, qué lindo, qué lindo. Mi tío, te lo presento. Re copado. Eh, Pablito, mirá, ¿quién? Cuando uno se manda una macala en la vida, hay que bancársela. Así que deshacete de esta pistola, sacala de mi casa, de paso te vas a cuidar vos y además podés cuidar a tus hermanos con esa actitud, ¿me entendés? Sí. Está bien. ¿Vos me acompañarías a la comisaría? Sí. ¿Sí? Yo te acompañaré. Buenas, Donaldo. Hola, preciosa. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Cómo anda la salud? Bien. Bien. Bien, qué alegría. Porque María me dijo que lo tuvo que llevar al médico ayer. No, no, no. El otro día fue que me llevó al médico. Ayer me fue a buscar a la casa de Roberto. Ah. ¿Quién es Roberto? Roberto, el tío de los chicos, de Martín y el otro pibe. Los hermanos Marquesi. Ah. ¿Los ubicás? Sí. Dos. Qué bueno. Bueno, mejor así, ¿eh? Abuelito. Dice Rafa que vayas por la cancha. ¿Cómo no? Haceme un favor. María. Buscame unos botines 42. ¿Eh? Ser buenita, ¿eh? Dale. Hola, ¿no? Sí, hola. Ahora te iba a saludar. ¿Cómo te hice zafar a vos ayer? ¿Por qué? Porque mi papá me preguntó por qué estaba faltando tanto a trabajar. Y yo le dije que vos tenías que llevar a tu abuelo al médico. Ah. Sí. Sí, por suerte lo encontró mejor. Qué suerte. Qué bueno. Sí. El día te lo va a descontar igual. Aparte me dijo que no se te haga costumbre porque tiene miedo, ¿viste? Y bueno. Y si pasa eso los vas a tener que echar a vos y a tu abuelo y van a perder lo poquito que tienen y sería una lástima que se vayan a vivir a los caños, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Fue una ocasión especial. Todo bien. Está bien. Todo bien. Está todo bien. Yo le dije que iba a hablar con vos. Que te iba a explicar y que vos ibas a entender porque vos sos viva. Sos muy viva. Sos más viva de lo que parecés. ¿Mm? Y que vas a empezar a hacer las cosas bien también. ¿No? Que vas a hacer las cosas bien. ¿Sí? Sí, voy a hacer las cosas bien. Vos ocupate de todo, menos de la plata. De la plata me ocupo yo. Está bien. Pero mandate... Mandate para allá, ya mismo. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, ¿qué? Eh, papá, tengo que hablar con vos. Es muy importante. Decime, decime. Anoche estuve con mamá. Ah, ya sé. Te lleno la cabeza para que me pidas plata porque ella no tiene un mando, ¿no? No, no, no. No tiene nada que ver. Eh, apareció de nuevo este pibe. Ese chico. ¿Quién el chonguito? Sí. Sí, apareció de nuevo y encima no sé cómo, averiguó mi número de teléfono, no para de llamarme, no deja de molestarme y le consiguió un arma mamá. ¿Qué me estás diciendo? Pero vos me estás diciendo una cosa muy grave. Pero, papá, tenés que hacer algo vos. Por favor, sos el único responsable en esta casa, en esta familia. Por favor, quiero saber la dirección de tu madre. Ya mismo. Espera, ahora te la paso. Espera. Hola, hola. Ay, hola. Hola, hola, hola. Hola y chau, mi amor. Estoy apuradísima. La verdad que tengo que ir a dar clases y la llave de la casa están, la llave del auto están, la agenda, el beeper. Tengo todo. Chau, te veo, eh. Chau, chau. Chau, chau. Chau, mi amor, chau. El teléfono, el teléfono. ¿Ves cómo estoy? Chau, chau. Chau, chau. Nos hablamos después, ¿eh? Papá, papá, es él. Es él. Me acabas de llamar. El pibe, el que te estoy diciendo. Pero cortale. ¿Cómo le voy a cortar? Me voy a volver a llamar. Hablá vos, Tomá. Decíle algo. Decíle algo vos. Hoy te encontrarás con él a las cinco de la tarde y yo te voy a acompañar. No te va a volver a molestar. ¿Qué te parece, papá? Ese chico va a saber quién es Guillermo Carmona. Ok. Ok. Bueno. Listo. Bueno, pero... Sí, a las cinco de la tarde, eh. Cinco en punto. Bueno. Bueno. Sí, te mando un besito. Chau, chau. No, 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 no te puedo creer. Mirame este movimiento. Porque este tema hay que salvar a los... Yo la quiero. Te hago el baile del coso. Vení, vení, vení. ¡Cállate, pará! Vení a festejar conmigo. No, 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 no te puedo creer. ¡Basta! ¿Qué le vas a decir? Pará, ¿qué le vas a decir cuando te pregunte de qué trabajar? Que me mantiene bien mala. ¡Estás en pedo! ¡Estás en pedo! ¡Salí! ¡Decime si no sois sexy! ¡Vení! ¡Vení a venir conmigo! ¡No voy a hablar con vos! ¡Tenés que buscar trabajo! ¡Cortala! Sí, buscame. No es para mí. ¡Busca vos! ¡Vení! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces, Pato? Escúchame, escúchame. Viva. ¿Recepcionista? Sí, recepcionista. Cualquier cosa voy a buscar. ¿Qué te pasa? ¿La presentás? Pato Guillán. El mejor representante del fútbol argentino. Después de Guillote. Y estoy necesitando una secretaria, la que me puse a pensar, viste, por el tema del trabajo. No, usted es el pelotudo. ¿Está bien? ¿Querés que te la presente yo? Sí. Valeria, mi hermana. Valeria. La que limpia las medias. Sí, sí, sí. La que limpia las medias. Veo que tiene... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué le miras el culo? No le mire el culo. Valeria, mi hermana. ¿Ya me presentaste? ¿Querés que la salude de vuelta? Valeria. No quiero que la salude de vuelta. No te hagas el vivo. ¿Conseguiste algo para mí? No me toques. No me toques porque hablé con la gente de River. Hablé con la gente de River. ¿Eh? Hablé con Aguilar. Y va con un utilero que parece que lo vio pasar por el club. Le comentó. Hay posibilidad de mejorar. ¡Ya! ¡Buena! ¡Vamos, Javito! ¡Vamos, Javito! ¡Vamos, Javito! ¡Huevo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No pierdas la pelota, Che! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Genio! ¡Andate de acá, Gabriel! ¿Por? Andate porque estás distrayendo a los chicos. Por eso. Andate. ¡Muy bien! ¡Seguí! ¿Me estás escuchando? Andate de acá. ¿Vos no sos quién para prohibirme a mí estar acá? Sí, sí, sí. Yo te lo prohíbo porque acá mando yo. Así que te vas. ¡Andate ya! Es que tiemblo, tiemblo, tiemblo y no sé qué es. No, yo sé lo que es. Lo menos que viene, se va, ¿no? Yo sé qué es esto. A mí me pasó lo mismo cuando vi bailar flamenco por primera vez. Y te digo que me cambió la vida. ¿Ah, sí? Hasta que no agarré una pollera y un par de zapatos y me puse a zapatear. No paré. ¿Sabés qué es? No. Pasión. No. Eso es locura. No. Eso es pasión y en buena hora. Es un buen hombre. Pero es claro que es un buen hombre. Guillermo no se merece todo el gusto. No, te digo Sánchez. No me lo nombres más. Basta. No quiero que me lo nombres. Júramelo. No, no me gusta jurar. Te lo prometo. Bueno, no me lo nombres más. Voy a abrir. No lo puedo creer. ¿Qué pasa? El innombrable. ¿Quién? Sánchez. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre van. Son amores que vienen y que van. Son amores. Bueno. ¿Qué va a ser? No se pudieron ver. No, lamentablemente. ¿Usted no tendría el teléfono de Lola si yo la llamo para comunicarme? Sí. Para hablar con ella. No. ¿Cómo que no? Sí, lo tengo, obvio. Lo tengo. Lo que pasa es que lo tengo en el cajoncito, la agenda. Ah, bueno. Y perdí la llave. No les puedo creer. No, no la puedo encontrar. Qué lástima, caramba. A ver, déjame hacer memoria. Sí. Eh... 792. 792. No, ese es el mío. El de ella. Tiro el de ella. 15... 15-4. 15-4. No, 15-4 no era. 15-4 no era. No, es que estoy con una clase de flamenco, con una alumna. Ah, claro. Por eso. No sé qué me pasa con los números a mí. No me quedan. No sé. Soy tonta. Soy mujer. No se haga problema. Sí. Yo igual no le quiero hacer perder más tiempo. Tiene su alumna, así que... Sí. Nada. Si la llega a ver a Lola, ¿le deja mis saludos? ¿Puede ser? Sí, claro. Debe haber tenido un parto. Ah, claro. Sí. Estaba pensando. El trabajo de ella y el mío son como un sacerdocio, ¿no? Ah, sí. Tienes razón. ¿Nunca pensó ser cura? No. La verdad que no. Pero ahora que lo dice, porque con la suerte que no con las mujeres, no sé si no me convendría. No diga. Sí, hombre. Mire, yo no lo digo acá. Pero en cualquier momento, cualquier lugar, se va a volver a encontrar con Lola. ¿Usted cree? Claro, ¿por qué no? Ojalá Dios la escuche. Bueno, la dejo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno. Adiós, Carmen. Adiós. No, gracias porque al final no le pude dar ni el tenebro ni nada de tomar. Igualmente. Adiós. Adiós. Yo no le puedo creer. Vení a cabo. ¿Cómo te vas a perder? Semejante hombre caído del cielo. No, no. Ojalá me pasara a mí, mira. Es bárbara, bárbara. Es la primera vez que haces algo por mí, de verdad. ¿En serio? Es una pena que las cosas sean así, pero bueno, son así. Gracias. ¿Qué café? ¿Este café eres tu hermana? ¿Qué café? ¿Qué café? Se me guisa la piel. No, pero daba un café así de que estuve en Cuba contigo. Tuve un tiempito ahí. Está bien. ¿Me podés explicar que tiene especial ese café? Uy, me descontraturo todo, te lo juro por Dios. Te juro, pero es que pocos cafés me hacen esto. Sí. Está como que tiene especial. Es un café con aroma de mujer. Eso tiene especial. Es un asco ese café. Es riquísimo. Lo hizo tu hermana. Hace diez minutos que está ese café. Está congelado ese café. Pablo. ¿Tenés monedas para el colectivo? Sí. Sí. Están arriba de la mesita de luz. Yo tengo monedas igual. Ya tengo monedas en un colectivo. No, no, no. Te agradezco, pero tu representado me debe ocho pesos y quiero que me los devuelvas sentado a sentado. ¿Qué representada? Pues no tenés un mango. ¿Qué te hace este canchero? ¿Mmm? ¿Querés? ¿Te doy ahora? ¿Querés? Salame. Salame la plata que vas a dar conmigo, papá. ¿Qué es plata? Escuchame. Cambiamos de tema. No hablemos más de plata. No la mirés más a mi hermana. No le tirés más ondas a mi hermana. ¿Yo? ¿Está bien? Sí. ¿Yo la miré a tu hermana? Sí. ¿Cuándo le tiré onda a tu hermana? ¿Estás jamás la miré? No soy cuida. Si soy cuida, ¿qué? Si soy cuida, ¿qué? No me gusta. Vamos a cambiar de tema otra vez porque ya me están poniendo loco. Me tenés que acompañar a algún lugar. ¿Está bien? Nos voy a encontrar con Candela. ¡Candelita! ¡Candelita! ¡Ciao! ¡Para, barrio! Nosotros también bajamos. ¡Para! 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 ¡Vení acá! ¡Tus dientes se van a bajar! Ahora salgo yo. A los 3 segundos salís vos. ¿Está bien? Acá tengo una solicitada firmada por 42 árbitros que va a salir mañana en todos los diarios del país. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Que debe salir mucha guita esto, ¿no? Digo, no tengo idea cuánto sale un espacio en los diarios. Hay cosas que no tienen precio. Justamente de eso vengo ahora con vos. Bueno, hace la cortita porque tengo muchas cosas que hacer, ¿sabes? Sí, me imagino. Me imagino. Debe estar llegando algún sobre y tenés que repartir la guita entre los firmantes, ¿no? Tengo que encontrarme con mi hija. Ah, bueno, siendo así, ¿no? Te quería aclarar que un grupo de socios de la entidad está pidiendo una asamblea para que esto se aclare, ¿sabes? ¡Tarde! La asamblea está convocada, la convoqué yo. Mira vos. Vos creés que yo te tengo miedo, ¿no? No, 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 no. En la asamblea vamos a ver quién de los dos tiene razón. En la asamblea vamos a ver quién de los dos tiene el poder, Sánchez. Se te terminó el tiempo. Yo creo que se terminó tu tiempo, Carmen. Adelante, está abierto. ¿Y de qué está? ¡Acá está! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo le va? Washington. ¿Qué dice? ¿Cómo Washington? Wilson. Un día solo, dígame Wilson. No, tengo un problema conmigo. Wilson. Ah, qué bien lo dice. Sé que me pasa, que no me quedo su nombre. Qué raro, ¿no? Sí. ¿Sabés que estaba en la ferretería comprando soda cáustica para destaparle a la gente del tercero? Y me dije, ¿por qué no pasar por lo de la gallega y tomar unos buenos mates? No, es que yo ya tomé hace diez minutos y está el agua fría. ¿Quiere cambiarla? Sí, qué sé yo. Yo a usted no le cambiaría nada, le digo. ¿Sabe que tengo algo para usted? ¿En serio? ¿Usted dirá? No, en realidad para su amigo, no es una broma. Escucheme, el teléfono de Lola. Ah, el teléfono de Lola. Sí. Ojo, yo se lo doy. Bueno. Mire que... No, espere. Esto es muy importante. No se tiene que enterar nadie que se lo diga. No se va a enterar nadie que se lo diga. Tranquila, soy un zapato viejo sin lengua. Mire lo que le digo. Que se tranquila. Su nombre solamente será mencionado en mis momentos de soledad, como cuando era chico. Ay, qué dulce que se esté. Bueno, me voy a destaparle a esta gente del tercero, ¿sí? Sí, sí, vaya a destapar. Y le prometo que en un día de estos vengo y le destapo todo hasta la cañería de lo que tiene perro. Sí. Bueno, también. Vaya, vaya. Ojo, ¿eh? ¿Por qué me tratás así? Te trato como te mereces que te trate. No, me tenés que tratar bien, amigo. ¿Qué estás haciendo? Quiero que me des un beso. ¿Qué haces, Precisa? Dame un beso así que me quiere si el juez se va. ¡Para, para, para! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Salí! ¡Salí! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Mirá lo que me hiciste! ¡Mirá lo que me hiciste! ¡Me lo rompiste! ¡Para, para! ¡Me rompiste a los antiguos estúpidos! ¡Para, para! ¡Paris! ¡Paris, no me molestes más! ¿Escuchaste bien? ¡No me molestes más! ¡Yo no te estoy molestando! ¡Vení acá! ¡Vení, Rafa! ¡Vení! ¡No te vayas! ¡Rafa! ¡Rafa, vení! ¡Mirá lo que me hiciste! ¡Mirá, Rafa! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Me duele! ¡Hola, hermanita! ¡Ay, hermanita! ¡Ay, hermanita! ¡Hola, hermanita! No, no, pará, pará. Yo estoy enojada con vos. ¿Por qué? No, seguís enojada por eso. No, mentira, no. Yo no estoy enojada con vos. Estoy enojada con Brigitte porque no me la dan por una... ¿Vos la cortamos? ¿Listo? ¿Qué haces acá? Nada, vine a ver si conseguí un trabajo acá cerca de unos tipos. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Cómo unos tipos? Bueno, unos tipos son los que ofrecen el trabajo. Bien, medio raritos. Pero nada. Pero no es que raritos. Escuchá, ¿por qué no voy yo como tu hermano? Hola. ¿Dia? Me presento como tu hermano. ¿Qué pasó? Brigitte, ¿qué pasó? Brigitte. Brigitte, contame qué pasó. Escuchá, contame. ¿Qué te pasó? Decime qué te pasó. Rafa. ¿Qué te pasó? ¿Eh? No puedo creer. ¿Qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Me quiso violar. ¿Estás seguro que te dijo por acá? Sí. ¿Qué te pensás? Soy tan gilde de arreglar un encuentro con ella y olvidarme de la dirección. Escuchá, Pablito. Si en cinco minutos no llega, yo me tengo que ir porque tengo otro jugador que representar. Ahí está. Ahí está. Rompera, ¿eh? De contragolpes. Vamos, ¿eh? Hola. ¿Qué querés? ¿Quién sos vos? Decímelo porque esta situación ya me está cansando un poquito, ¿sabes? Bueno, está bien. Vamos a hablar en serio de Pablo Marquesi, ¿eh? Tengo bastantes sobrenombres. ¿Sí? Sí. Sí, ya sé. Juan Alberto Badía, Mateico, te faltó Fernando Bravo. No, no. Él es un poquito más cabezón que yo, pero... ¿Qué estás buscando? ¿Qué querés joderme? ¿Cómo es evidente que la estás jodiendo a mi vieja? No, 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 no. Pará. Te estás equivocando. ¿Eh? Yo no soy el amante de tu vieja, ¿eh? Que te quede claro eso. Yo vengo acá a jugar a la pelota, ¿está bien? Ah, jugar a la pelota. Mirá vos. Sí, sí. No, no es tierno. ¿El arma? ¿De dónde la sacaste? ¿Eh? El arma no es mía, es de tu mamá el arma. Ay, sí, claro, es de mi mamá. Sí. Pero te estoy hablando en serio. ¿Por qué no me creés nada? Porque no te creo, mi amor. Porque cada vez que me hablás te creo menos y cada vez pienso que sos más idiota de lo que pensaba. ¿Entendés? Ah, sí. Después al principio, ¿no? Después te vas acostumbrando y vas ahí. No, no pasó nada. ¿Y entonces por qué estaba así? No sé por qué. No sé, pero a Rafa no le hizo nada. Yo entré acá y ella estaba sola arrancándose la ropa. No sé, estaba loca. No sé. ¿Y para qué se estaba arrancando la ropa? No sé, no tengo idea. Vos no cuentes nada igual, eh. ¿Por qué no voy a contar nada? No, porque no, no cuentes nada por las dudas. ¿Pero cómo vamos a dejar que él se la coma si no hizo nada? No, no, vale. Me da miedo, yo no me puedo meter. ¿Pero qué? ¿Y te vas a hacer cómplice de una locura por miedo? No, eh, mirá. Vos tenés a tus hermanos, tenés a tu tío, tenés tu casa. Nosotros no tenemos nada, así que yo no me puedo meter. Hola, Alicia, ¿no? ¿El señor volvió? No, ¿para qué lo quiere igual? No, no, porque se quedó con mi teléfono. Qué pedazo de boludo, ¿no? ¿Qué? Rita. Perdón. Rita, estás hablando de mi marido. Por favor, prepárame algo para comer. ¿Hola? Sí, Guillermo Carmona. Habla la esposa, ¿quién es? Ah, ¿cómo le va, señora? Habla Elías Corbacho, ¿se acuerda de mí? Ah, sí, ¿cómo le va? Eh, ¿su marido está por ahí? No está. Ah, bueno, ¿entonces le puedo dejar un mensaje? Eh, sí, a ver, eh, un minuto, un minuto. Eh, dígame. Sí, señora, dígale que lo de la asamblea está todo arreglado ya. Ajá. Bueno, yo le digo, ¿algo más? Sí, que la gente de La Plata, los tres que tenían que venir, ya están conversados. Y en cuanto a los remises, déjeme que yo me hago cargo de todo y después, en todo caso, arreglamos. Bueno, yo sí lo digo, entonces. Ah, una cosa más, señora. Mire, la gente que podía hacer fuerza por Sánchez, dígale que ya está todo arreglado. No están ni enterados de que mañana es la asamblea. Ahí tiene. ¿Ahí tiene qué? ¿Qué es esto? A ver, ¿no puede captar un poquito? ¿No se le ocurre nada? No, no se le ocurre. ¿Qué puede ser? ¿Un papelito? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Eh, ¿qué pasó? Me pegaron. Me pegaron, eh. ¡Chorros! No, no sé, era un tipo, no sé quién era. El tipo, el papá de una chica. A ver, déjame ver eso. ¡Déjame ver eso! ¡Che! ¡Ey! ¿Pero cómo? Anda por la videocasetera vos. ¿Dónde hay hielo? En la videocasetera. En la videocasetera. No hay hielo. No sé dónde lo guardar, tío. Me decís... Ay, dale. No hay hielo. No hay cubetera. Bueno, anda igual. Anda igual. Anda igual. Anda, anda. ¡Loco! Me van a volver estos pibes. ¿Qué pasa? Che, ¿cómo puede ser? ¿Qué le pasa con esto? ¿Qué me está dando? ¿Qué es esto? Lea el papelito. El teléfono de Lola es... Perdón, ¿y cómo consiguió esto usted? Y bueno, porque... Si no me diga nada. No, no le digo nada. Me imagino dónde consiguió esto. ¿Lo va a llamar o no va a llamar? No sé si voy a llamar. Fíjese. ¿Ah, no? No, cuando veo la ocasión puede ser que llame. A mí nadie me lleva de las narices a ningún lado. ¿Ah, sí? ¿Usted cree que la oportunidad le va a tocar el timbre dos veces? No sé. ¡Llame ya! Hola. El teléfono equivocado, un llamado por error. Ay, ese frío aparato nos privó de nuestro amor. El teléfono equivocado, un llamado por error. Ay, ese frío aparato nos privó de nuestro amor. Como me vengo a enterar de lo que me fue a pasar. El apuro de llamar... El apuro de llamar...